No tiene ningún vínculo familiar, pero en este lugar crecieron como hermanos. José tiene 26 años y desde muy pequeño empezó a vivir en un hogar para niños que se encontraba en la zona 13, en donde convivió con otras personas y conoció el valor de la amistad. En ese hogar yo tenía amistades, como todo niño, pero había algo muy importante que hacía falta, y era el amor incondicional que una madre de familia te puede dar. En mi caso ese no era posible, ¿por qué? Porque yo no tenía padres de familia. A mí me llegaron a dejar ahí cuando yo tenía dos años. Por si fuera poco, en su infancia le detectaron un problema del esófago. No podía digerir bien los alimentos, pero gracias a donaciones su enfermedad se solucionó. A los cuatro años de edad su vida tomó un nuevo giro. El hogar donde estaba viviendo lo cerraron por completo. El gobierno ahorró a los niños y los distribuyó en los demás hogares que hay a nivel de Guatemala. Y yo afortunadamente vine a parar aquí, al hogar de nuestros pequeños hermanos. Hasta la fecha, José lleva 21 años en esta fundación, que le ha dado la oportunidad no solo de graduarse de bachiller en ciencias y letras, sino también de cumplir su sueño de conocer la nieve. Estuvo 10 meses en Seattle, en el estado de Washington, recibiendo un taller de liderazgo y estudiando inglés. También, para Jocelyn, el estar aquí ha llenado el vacío que dejaron sus seres queridos. Ingresé a NPH en el 2002, cuando tenía seis años. Pues ingresé a NPH porque realmente yo, mi madre falleció en 1999. Entonces yo me quedé con mi abuelita y mis dos hermanas, que actualmente también están aquí conmigo. Gracias al apoyo, Jocelyn se graduó de maestra en Educación Infantil Bilingüe Intercultural y actualmente está cumpliendo su servicio de voluntariado dentro de este establecimiento, en donde ayuda a los niños a solucionar los problemas que están atravesando. Pero este proyecto de ayuda surge cuando en el año 1954 un niño fue arrestado por robar la caja de limosna de la iglesia de Tepetates en Cuernavacas y el padre William Wasson no estuvo dispuesto a presentar cargos contra el menor y decidió adoptarlo. Una semana después, Wasson tenía ocho pequeños más y al final del año ya albergaba más de 30 niños. Fue así como nacen nuestros pequeños hermanos. El sueño del padre o su visión es que con educación es posible romper con el círculo de pobreza que impera en nuestros países, en nuestras sociedades y en nuestras familias. Pequeños hermanos entonces se enfoca en desarrollar el máximo potencial de los jóvenes a nivel educativo, a nivel deportivo también. Este complejo está ubicado en Parramos, Chimaltenango, en donde tienen como becados a 150 niños y jóvenes de escasos recursos que viven en los alrededores, así como también acogen a otros de diferentes partes de la ciudad en donde les proporcionan vivienda, alimentación y educación preprimaria, primaria y secundaria. Además, emplean talleres vocacionales de panadería, carpintería, soldadura, cocina y costura, con el fin de que aprendan un oficio. Cuando pasan al nivel de bachillerato, los jóvenes pueden estudiar en diferentes colegios, en Chimaltenango, en Antigua o en la capital, la carrera que su estudio de orientación vocacional les dé. Al terminar el bachillerato, los chicos regresan con nosotros y ofrecen un año de servicio a la fundación como agradecimiento a todo lo que han dado, eso es parte de la filosofía del padre también para que nuestros chicos aprendan a compartir lo poco o lo mucho que han recibido de la fundación. Finalizado el año de servicio, ellos se someten a la orientación vocacional en la Universidad de San Carlos. Si pasan los exámenes, entonces ellos entran al programa de universitarios. Los niños y adolescentes que están internos pueden ingresar a nuestros pequeños hermanos solamente por orden judicial y los externos por medio de un estudio socioeconómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!